Decía así, dice, con el debido respeto yo le pido a mi nación, no permitan caiga preso por la vil difamación de la cual ha sido objeto Manuel López Obrador. Cuánto coraje le tiene, qué delitos cometió. Si habláramos de delitos y encarceláramos al infractor, ya estuviera presa Marta junto con Vicente Fox. Exacto. Presidente traerá limpio su corazón y principios de buena gente como López Obrador. Dios quiera y seas presidente por el bien de mi nación, cuáles hermosos son tus puentes que en miles de años nadie construyó, hiciste más que un presidente siendo gobernador. Que el que ruega nunca engaña, yo siempre lo digo así. Tú vota por la gente honrada y no por el que se burla de ti, solamente la gente ebriaga votaría por el pan o por el PRI. Están muy bien. ¿Lo grabaste? Ay, mi noroña. Siempre te había visto nomás por televisión, ahí peleé y peleé. Ese vale todavía para ahorita, ese corrido. ¿A poco sí todavía vale para ahorita? Claro, pues si estás, que no vote ni por el pan ni por el PRI. Ándale, no, no, estaría loco, ubría. ¿Están muy poquito? No, 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 no. Ahora, entonces, ¿qué crashedé? No, 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 no. No, 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 no. Lo grabaste. Lo grabaste. Lo grabaste. Lo grabaste. Lo grabaste. Y ya no grabaste.